No sé que tiene en tus ojos, no sé que tiene en tu boca Que domina en tus ojos y a mi sangre vuelve loca No sé como fui a quererte y como te fui adorando Siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hace que me sienta esclavo y amo del universo No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tu boca Que domina en tus ojos y a mi sangre vuelve loca No sé como fui a quererte y como te fui adorando Siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hace que me sienta esclavo y amo del universo Música Música ¡Gracias!